Pues como siempre decimos que en el We're Casa Country Festival nos pasa una cosa y es que cuando nos queremos dar cuenta ya casi casi está aquí Ana San Romualdo, portavoz del festival, gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias a vosotros como siempre, la verdad es que a mí me pasa lo mismo, yo siempre digo que más o menos las cosas van a su ritmo, haciéndose avances, pero a su ritmo hasta que hacemos la presentación. A mí todos los años, da igual que sea en marzo o en abril, desde el momento de la presentación es como que todo se acelera y cuando te quieres dar cuenta dices, si tengo que hacer ya la maleta para marcharme a Riaza. Efectivamente, a nosotros nos pasa un poco igual, que recordamos la edición anterior y ya estamos en la presente, o sea es una cosa que es que pasa volando. Faltan tres semanitas justo además, porque será dentro de tres semanas el viernes 5, 6 y 7 de julio en Riaza de nuevo y hace pues como bien decía Ana, unos meses que íbamos conociendo los primeros nombres del cartel y ahora ya está, ya lo tenemos al completo. Sí claro, ya ahora mismo con toda la información y toda la promoción en marcha para que todo el mundo conozca que el festival está ahí, que conozca lo que vamos a hacer y que todo el que quiera pues pueda acompañarnos esos tres días en Riaza. Ana, vamos a repasar el cartel, algunos de los nombres que vienen de los grandes nombres de esa música de raíces norteamericanas que como siempre vamos a tener un altísimo nivel. Pues ya sabéis que el escenario principal que tenemos es el campo de fútbol de Riaza donde empezaremos el viernes, el día 5 y abriremos con Ashley Campbell, la hija pequeña de Glen Campbell, un mítico. Ella le acompañó en sus últimas giras, fue un apoyo importante musicalmente hablando para él y ahora pues es compositora, cantante, bandista, un talento a un joven pero que creemos que va a dar mucho que hablar en el futuro. Le seguirá sobre el escenario Will Hodge que nos dejó con las ganas hace dos años con aquella tormenta del viernes que nos obligó a suspender. Era uno de los artistas que iba a tocar ese día y que no pudo ser y que ahora vuelve pues con una gran banda y con un disco nuevo bajo el brazo, My American Dream. Y para cerrar ese primer día, el viernes en el campo de fútbol, tendremos a Kike González. Siempre hemos pensado que hay artistas españoles y que trabajan en español, como es el caso de Kike, que también se ajustan muy bien a esos parámetros de la música americana y en este caso pues hemos querido contar con él, con una banda expresamente creada para el festival. Estará con él Alex Muñoz, español pero residente en Estados Unidos, que es uno de los guitarristas más demandados por los grandes músicos allí en Estados Unidos. Bueno, un concierto que los muchos seguidores de Kike González no se pueden perder. Y además que creo, Ana, perdónen que te interrumpa, que Kike estuvo en el festival entre el público y dijo, bueno, yo quiero estar en la próxima edición, pero encima del escenario. Él estuvo el año pasado, el sábado, viendo los conciertos ahí mezclado entre el público. Y bueno, yo y otros compañeros también tuvimos ocasión de hablar con él y nos comentaba eso, que el espíritu, el ambiente que había vivido en el festival, que le había encantado y que le gustaría mucho tener la oportunidad de verlo desde el otro lado, ¿no? Desde el escenario. Y al final, pues bueno, todo empezó un poco en ese momento y ha podido hacerse, ha cuajado la idea y pues el día 5 de julio ahí le tendremos con su repertorio más americano y con una superbanda en Riaza. Pero tenemos todavía mucho cartel por delante. El sábado, también en el campo de fútbol, siempre es el día que, tentamos equilibrar los carteles, pero siempre el sábado, seguramente porque es el día que la gente tiene más posibilidad, porque el viernes aún es día de trabajo para muchas personas. El sábado siempre solemos tener un poquito más de afluencia de público y hemos querido tener cuatro artistas ese día en vez de tres. Vamos a empezar con la World Casa Country Festival All Star Band, es un proyecto que ya hemos llevado a cabo otros años, cambiamos un poco los músicos porque son músicos de distintas formaciones que se juntan para ese día hacer ese concierto. Este año está al frente del proyecto Jeff Spinoza y ellos siempre hacen un repertorio de versiones de temas súper clásicos del country, de la música americana, que a todos nos suenan y que además va a haber una serie de artistas invitados que subirán al escenario para un tema, distintos cantantes. Siempre que hemos hecho esta experiencia de la banda del festival ha salido muy bien, ha gustado mucho al público porque son canciones que todos las tenemos un poco ahí en nuestro imaginario y que en disco las hemos escuchado muchas veces o en la radio, pero no es fácil con un grupo de músicos en directo poder tener la ocasión de escucharlos. Así que creemos que este año también va a tener una muy buena acogida. Después vamos a tener a Chuck Meade, Chuck Meade and the Grassing Old Boys, oriundo de Kansas, lleva cerca de 25 años en esto de la americana. Él dicen que es un músico de country con corazón de rock and roll. Es bastante potente sobre el escenario y después tendremos a los long riders que también son un grupo clásico, también 30 años de carrera a sus espaldas. Han tenido una etapa que no han tocado juntos y ahora están haciendo la gira del reencuentro. Será la única ocasión de verles en España, igual que a Ashley Campbell, igual que a Will Hodge. Y bueno, Long Riders es un grupo de mucha trayectoria que tiene mucho dentro de lo que es la música americana, que no es para públicos masivos, pero tiene muchos fans en España que están deseando además oír el nuevo disco de esta gira, Psychedelic Country Soul. Y bueno, pues sabemos que hay mucha gente que es este concierto, incluso más que los de cabeza de cartel, el que tienen marcado en el... Sí, es un grupo que concita pasiones, tiene mucho seguidor muy fiel. Y el sábado cerraremos en el campo de fútbol con Heise Carl. Heise Carl es un todavía bastante joven talento de la música country. Sus últimos tres, cuatro discos han estado en todas las listas de éxitos y de discos más vendidos de música country en Estados Unidos. El último, concretamente, está ahora mismo en esos primeros puestos de todas las listas en Estados Unidos, que es el país por excelencia del country. Es la primera vez que viene a España, el primer concierto que va a dar en nuestro país. Aconsejo totalmente a quien no haya escuchado nunca Heise Carl, que se busque unos vídeos en nuestras redes sociales del festival o en YouTube, porque el que no vea este concierto... Se va a arrepentir. Se va a arrepentir totalmente. Yo la verdad es que es todavía relativamente desconocido en España, pero es alguien que dentro de diez años podrás decir que tú le viste, que tú le viste en el huercasa. Yo creo que sí. En riaza además. Bueno, tenemos mucho más música, pero es que el huercasa country festival no solamente es música, sino también, como saben, es un momento para hablar de la vida sana, de la vida saludable. Vamos a tener actividades infantiles, vamos a tener como siempre las sesiones de baile, de country también, para los que no sepamos mucho que yo lo intenté el año pasado un poquito, me animé a bailar, pues es el momento para aprender también. Tenemos, como decíamos, la zona infantil para la que los peques también, incluso se les va a inculcar esa filosofía de vida saludable, de reciclar, de cuidar del medio ambiente, que es esa filosofía de huercasa al final. Vamos a tener de todo y las entradas, que las pueden ver también en la página del huercasa country festival. Sí, las entradas en la sección de entradas de la web del festival pueden ver todos los puntos de venta. Aquí en Segovia, que será lo más práctico para quien nos esté viendo, se pueden comprar en Segovia capital, en el bar Santana y en Riaza, también las tenemos en el ayuntamiento de Riaza y en el campo de fútbol. Desde cualquier punto, a través de etiquetea online, pues se pueden conseguir tanto la entrada del juez, ya quiero empezar antes, la entrada del viernes y del sábado, o el abono para los dos días y en la web del festival, huercasa country festival punto es, pues tienen toda la información disponible. Incluida también la de alojamientos, porque tenemos también para quedarnos a dormir, que mucha gente es lo que decide, ¿no? Aprovechar todo el fin de semana para aprovechar y sacarle todo el jugo, ¿no?, al huercasa country festival. Sí, tenemos una agencia de viajes con la que colaboramos, que también están en la web sus datos y que pueden ponerse en contacto las personas interesadas para que les digan las plazas que van quedando, porque, bueno, la demanda es elevada. Tenemos al lado el camping de Riaza, que también es, ahora que ya empieza el buen tiempo, también es una buena opción, sobre todo si se va con peques, es muy divertido el tema del camping, está al lado del campo de fútbol y podemos ir con tienda, con caravana, también es una buena opción y, bueno, pues en la web del festival pueden informarse de todos los detalles, sí. Tienen toda la información, Ana, pues muchísimas gracias, ahora sí, yo creo que nos da tiempo a despedirnos con un pelín de música country, que yo quería despedirme hoy así el programa de hoy, Ana, pero de verdad, muchísimas gracias y nos vemos dentro de muy poquito, porque como hemos dicho, si en unos meses se nos ha pasado así, pues imagínate en tres semanas, nos vamos a ver ya mismo en el huercasa de nuevo. Antes de que nos demos cuenta ya estamos allí con las botas puestas intentando bailar, veremos a ver qué tal nos sale. Intentando, bueno, yo creo que ya después de unos añitos, de unas cuantas ediciones, ya más o menos le vamos pillando el truco. Sí, que sí. Ana, muchísimas gracias y nos vemos en el World Casa Country Festival dentro de poco. Gracias a vosotros, os esperamos. Gracias. Y a ustedes también les espero el lunes, como es Decho Magazine. Pase un buen fin de semana. Adiós. Tenía que decírtelo.